Son mis voces cantando para que no canten ellos Los amordazados grismente en el alba Los vestidos de pájaro desolado en la lluvia Ahí en la espera, un rumor a lila rompiéndose Y ahí cuando viene el día, una partición de sol pequeños soles negro Y cuando es de noche, siempre una tribu de palabras mutiladas Busca así lo que garganta, para que no canten ellos Los funestos, los dueños del silencio Esta nefelibata subvierte al caos Y esta filosofía es otro modo de tristeza Llevo 50, no 48 ni 80 Ahora es que muerta, estoy como que despierta Casi me despierta, como muerta, casi me despierta Frente a estas decisiones ajenas e insoportables He buscado respuestas en libros y rezos indescifrables Casi tres días con mis ojos como portales inestables Y esta resaca rutinaria que dura de jueves a martes Todo lo que tengo para pensar ya lo he dicho Y todo lo que tengo para decir ya lo he pensado Tanto caminar me ha levantado y levitado Encima de esta ciudad de pasados intermitentes En septiembre 21 se mueven mis estaciones Flotan negativos iones, mi proyecto 51 con cuatro guiones Tiene divulgación científica, tiene edición alquimista La imagen es el placebo de una piel pesimista Mi rutina es tan rebelde que le pesa la mochila Porque para ser vaga exige cierta resistencia Aún así sea fingida 600 páginas, 50 horas y dos días Si no es metáfora esto debe ser una alegoría Porque nunca asocié los grandes finales con agonías Pero les recuerdo que antes de Andrea Soy Nina de mi cuarto o mía Falta poco, no importa para qué ni desde cuándo Sé que es algo que antes he estado esperando Que es la inspiración sin inconsciencia repentina Y que es desde insomnio sin películas de felina y sin Nina ¿Qué es? Si se está en el voro de feliz? Si Nina, ¿qué es? Si Tarkovski, ¿qué es? Sin feliz ni chinés Ah, 50 horas más, me favorito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.